A de alfa, altura, alien, B de bandida, C de coqueta, D de dinamita, E de expensiva, emperatriz enigma enterada, F de flux, Ion, G de guapa, H de hondura, I de inteligencia artificial, J de jineta, M de motomami, 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 N de ni se te ocurra ni pensarlo, O de orquídea, P de patrona, Q de quereinona, R de racineta, racineta rango, racineta rango, S de sata, T de titánica, U de ultrasonidos, V de vendetta, W de willy Colón, W de winterfall también, X de te despejo la X en un momento, Y de yenes de llantas, Z de zarzamora, o de zapateao, o de zorra también.